Gracias por continuar con nosotros. La ratita presumida es una aventura divertida llena de mensajes y el fortalecimiento de valores para los niños y las niñas. Se serenará este domingo en el Teatro de la Universidad Popular. ¡Suscríbete al canal! 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 contra Oto Pérez Molina. Y el presidente, el presidente, que también se prestó para secuestrar, anda más perdido que un chucho de procesión. Estos políticos ya no recuerdan sus andadas. Ya no me quiero meter en política. Ya cinco años de encarcelada. No está barato, ¿eh? Mejor me voy a comer chicharrón con yucas acá, por ahí yo. Al ritmo que vamos en 10 años. Maldetti será candidata. Pues porque todos nos equivocamos. Canal. ¿Otro que habló de más? Allá en la Nación del Norte. Fue al multimillonario Donald Trump. Que la agarró contra los mexicanos. Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores. Traen drogas, traen crime, y algunos, yo supongo, son buenos. Sí, les dijo violadores y drogadictos. Al instante se le viene encima la furia latina. ¡Mama huevo! Que tienes cara de liendres seca, no te hagas. Ahí te va tu voto, mira. Una, dos, cinco. Tres. Mal parido, hijo de... Es que salga del closet, se cambie esa peluca como las de las que bajan. Y sea feliz, tesoro. Chinga tu madre, cabrón. Luego un candidato mexicano. Dijo que los ladrones los deberían mandar a Guatemala. Él dijo que los delincuentes se vayan a Guatemala. Eso, eso es racismo, cabrón. Y por eso deberías de ofrecer disculpas al pueblo guatemalteco. A todos nuestros amigos de Guatemala, yo no les voy a ofrecer disculpas porque nunca los he ofendido. Pero sí les digo que la mayoría de los mexicanos no somos como este pendejo mediocre del Partido Verde en el Estado de Chiapas. Y la Cancillería solo emitió un comunicado en contra. Tal vez pensaron que aquí los ladrones ya estaban cabales. Y que no quieren competencia. Hablando de sobrepoblación de corruptos. La CICI capturó a unos empresarios chirris. Que defraudaban al Estado. Un chino. Un árabe. Un chapín. Así de todas las nacionalidades. Pero don Iván dice que los operativos apenas empiezan. Hacemos las investigaciones con responsabilidad, con seriedad, de manera continua. Ah, con razón la cara de angustia de la clase política. ¿Será por los videicomisos? Cuando los diputados se sienten agobiados. ¿Y el presidente parece no encontrar sosiego? Llamen a Jovial Acevedo. El eterno líder magisterial. Llegó con las padas desenvainadas. Si van a que, si quieren reforma, van a empezar con, nos tienen que esperar ahora, ya, para, para, para empezar a hacer la reforma que ustedes quieren, o que les están exigiendo a ustedes. Que cuidadito y cambian la fecha de las elecciones. Vamos a luchar, abrazo partido, para que se den las elecciones generales. Ahora se les ocurre que no tienen que haber elecciones. Este es un derecho constitucional, ciudadano y cívico, de todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Que haya los diputados y se disparan al pie con las reformas electorales. Pero que aquí se hace lo que don Jovial pide. Quieren reformar cuatro leyes. Tienen que pasar a la par de una ley de ustedes, o de ellos, pasan una nuestra. Y luego, luego, la agarró contra los medios de comunicación. Ahora nos están tratando medios de comunicación que somos anarquistas, y que nosotros estamos presentando esta agenda histórica, con la intención de empantanar las reformas de estas cuatro leyes. Por el chiquito, mi esposo no quiere darme. ¿Y si todo falla? Si todo se cae. ¿Nunca está de más? Elegir a un magistrado para que haga los mandados. ¿La mega bancada Pepe Líder? Eligió a un abogado que se dice llamar Manuel Duarte. Ya llegó el nuevo aliado de la troika Molina Barreto Pérez Aguilera. Y Nelson Calderón, en Cúcuta. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiar Guatevisión, Ben Kei Chin. Y Otto Ángel. Bueno, y hasta aquí su noticiero. Mañana le esperamos en punto de las cuatro de la tarde porque estaremos transmitiendo en vivo, vía satélite, todo lo que acontezca con esta marcha. Así es, por supuesto, Guatevisión siempre con usted. Que tenga una buena noche, descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.